Mi primera biblia presenta Los hermanos Jacob y Esaú Este es Isaac, el hijo que tuvo Abraham Él se casó con Rebeca y vivía muy felices Pero pasaban los años y no tenía ningún bebé Ellos esperaron mucho tiempo Hasta que Isaac oró a Dios Pidiéndole que Rebeca pudiera tener un bebé Y en poco tiempo Dios respondió la oración de Isaac ¿Prueba de embarazo positivo? ¡Voy a ser papá! Pero no de la manera esperada En el vientre de Rebeca no había un bebé Sino dos bebés Tendrían mellizos Los mellizos crecían Y a menudo Rebeca podía sentir los piecitos de ellos Cuando empujaban Una noche Rebeca despertó de repente Los bebés habían estado pateando Y moviéndose mucho Tanto que ella no aguantaba el dolor Y ella oró Señor ¿Están bien mis bebés? Si a mí me duele cuando ellos patean y se mueven A ellos también le debe de doler ¿Por qué pasa esto? Y Dios le respondió Los dos bebés que llevas en el vientre Algún día serán los padres de naciones enteras Un pueblo se hará más fuerte que el otro El hijo mayor hará lo que el menor diga Entonces Llegó el momento en que nacieran los bebés El mayor El primero en nacer Tenía la piel dojiza Tenía todo el cuerpecito cubierto de vellos Y lo llamaron Esaú Que quiere decir Velludo Y en un momento Nació su hermano Su manita se aferraba al pie de Esaú Entonces Los padres lo llamaron Jacob Que quiere decir Se aferra al talón Pasaron muchos años Y los muchachos crecieron Están allá atrás Esaú Era un hombre de campo Y se convirtió En un excelente cazador de animales Mientras Que Jacob Era un hombre tranquilo Que prefiere quedarse en el campamento Rebeca Quería mucho a Jacob Pero Isaac Quería más a Esaú Porque le encantaba comer Lo que él cazaba Un día Mientras Jacob Cocinaba un potaje Esaú Regresó de cazar Tenía mucha hambre Pues no había comido nada En todo el día Hermano mío Dame un poco de tu potaje Le dijo a Jacob Se sentó al otro lado del fuego Frente a su hermano No podía esperar A que Jacob Le sirviera el potaje Jacob Escuchaba Mientras su hermano Hablaba De lo hambriento que estaba Y entonces Pensó en un plan Jacob sabía que Esaú Tenía algo que él quería La herencia que tendrá Por nacer primero Como Esaú era el mayor Tenía el derecho a recibir Todas las riquezas Animales y sirvientes De su padre Isaac Cuando éste muriese Este derecho Lo había adquirido al nacer Y Jacob Quería eso Entonces Jacob Hizo un trato Con Esaú Si de verdad Tienes tanta hambre Le dijo Jacob Si tienes mucha Mucha hambre Entonces Véndeme tu derecho A la herencia Y te daré un poco De mi potaje Esaú no entendió bien Lo que su hermano menor Estaba diciendo Si, si Está bien Lo que digas Dame un poco De potaje Que muero de hambre Primero júramelo Le dijo Jacob Entonces Esaú se lo juró Y de esa manera Esaú menospreció Sus derechos De ser hijo mayor Suscríbete y comenta Y compártelo Con tus amigos Mi primera biblia presenta Jacob se roba la bendición Jacob se convirtió En el hijo favorito De Rebeca Ella también amaba A Esaú Pero solo quería Lo mejor para Jacob Cuando Isaac Se hizo viejo Ya no podía ver Que estaba Totalmente ciego Un día Isaac le dijo A Esaú Hijo mío Como eres el mayor Quiero darte mi bendición Pero primero Ve a cazar Y hazme un guisado Como a mí me gusta Después te daré Mi bendición Ok Rebeca había escuchado Lo que Isaac Le dijo a Esaú Cuando Esaú se fue Ella corrió Hacia donde Jacob Y le dijo Tu padre le dará La bendición a Esaú Yo quiero que eso sea Para ti Anda Y busca dos De tus mejores cabras Las prepararé Exactamente como le gusta Isaac Entonces Le traerás el guisado A tu padre Y serás tú El que reciba La bendición Y no tu hermano Y Jacob le respondió Pero Esaú es velludo Y yo no Si mi padre me toca Se dará cuenta Que lo estoy engañando Y eso hará Que me maldiga En vez de bendecirme Hijo mío Que esta maldición Caiga sobre mí Le contestó su madre Tan solo Haz lo que te pido Y Jacob hizo Lo que su madre le pidió Cuando la comida Estuvo lista Rebeca le pegó Piel de cabra A Jacob Para que se sintiera Como la piel velluda De Esaú Y Jacob Entró al aposento De su padre ¿Cómo encontraste Comida tan rápido Hijo mío? Le preguntó Isaac El señor Me ayudó Tu voz Es como la de Jacob Ven acá Y acércate Le dijo Isaac Lo tocó Y sintió La piel de cabra Pero te sientes Como Esaú Le dijo Luego Isaac Probó la comida Que Jacob Le dio Ah Dijo Isaac Aquí tienes Mi bendición La bendición Era algo muy especial Isaac sabía Que Dios Lo estaba escuchando Le pidió a Dios Que hiciera rico A su hijo Y que hiciera Que otras personas Inclusive su hermano Silvieran a Jacob Pidió a Dios Que bendiga A todas las personas Que fueran buena Con su hijo Y le cuidara De los malos Amén Cuando Isaac Terminó de orar Jacob salió Del aposento Al poco rato Regresó Esaú De su viaje De cacería Se dirigió Presuroso Al aposento De su padre Y Isaac Le dijo Esaú ¿Por qué has vuelto De nuevo? Pero Si esta es la primera vez Que vengo Le dijo Esaú El que estuvo Aquí era Jacob Esaú Tu hermano Se robó Tu bendición Esaú No podía creer Que su hermano Menor Lo hubiera engañado Por segunda vez La primera Jacob Se había adueñado De su primogenitura Y ahora Jacob Le roba Su bendición Padre mío ¿No tienes Otra bendición Para mí? Bendíceme A mí también Por favor Alzó la voz Esaú Y lloró Isaac Lo bendijo Con pocas cosas Vivirás Y servirás A tu hermano Pero cuando Te pongas inquieto Quitará Su yugo De su servicio Esaú Estaba Tan angustiado Y se puso Furioso Tan furioso Que decidió Matar a su hermano Rebeca Descubrió El plan De Esaú Corrió Hacia donde Estaba Jacob Y le avisó Jacob De prisa Tendrás que irte Muy lejos Esaú Quiere matarte Vete Y quédate En la casa De mi hermano Labán Hasta que se le pase El enojo A Esaú Le dijo Rebeca Jacob Empacó Sus cosas Se despidió Rápidamente Y luego Y luego se marchó Hacia el desierto Cuando Esaú Se enteró Ya Jacob No estaba Esaú Sabía que era inútil Tratar de perseguirlo Entonces Esaú Decidió quedarse Con sus padres Para cuidarlos Esaú No tenía la bendición De su padre Pero sabía Que era un honor Cuidar de ellos Mientras envejecían Mientras tanto Jacob partió A donde su madre Le indicó Estaba totalmente Solo en el desierto Cuando llegó A cierto lugar Se detuvo Para pasar la noche Porque ya estaba Anocheciendo Tomó una piedra Y la usó Como almohada Y allí Soñó Que había Una enorme escalera Que subiendo Desde la tierra Llegaba hasta el cielo En ella Subían y bajaban Ángeles de Dios Y en el extremo De la escalera Estaba Dios de pie Y le decía Yo soy el Señor El Dios de tu abuelo Abraham Y de tu padre Isaac A ti Y a tu descendencia Les daré la tierra Sobre la que estás acostado Tu descendencia Será tan numerosa Como el polvo de la tierra Todas las personas De la tierra Serán bendecidas Por medio de ti Yo estoy contigo Te protegeré Por donde quiera Que vayas Y te traeré De vuelta a esta tierra Y nunca te abandonaré Al despertar Jacob De su sueño Con asombro pensó En realidad El Señor está en este lugar Y yo no lo sabía Entonces Se levantó de allí Jacob quería hacer algo Para marcar Aquel lugar especial Así que Tomó la piedra Que había usado Como almohada Y derramó sobre ella Aceite de oliva Para dedicar Aquel lugar A Dios Y luego le puso Un nombre especial A ese lugar Lo llamó Betel Que significa Casa de Dios Hey Suscríbete y comenta Mi primera biblia Presenta Jacob trabaja para Labán Jacob continuó su viaje Hasta donde su madre Rebeca Le indicó La tierra en donde vivía Su tío Labán Cuando finalmente llegó Se encontró con unos pastores De ovejas Y Jacob les preguntó ¿De dónde son ustedes? Somos de Arán Le respondieron ¿Ustedes conocen a Labán? Volvió a preguntar Jacob Claro que sí A propósito Ahí viene su hija Raquel Cuando Jacob vio a Raquel Se puso feliz Porque había llegado Al lugar indicado Y le contó a Raquel Que era sobrino de Labán Su padre Que su madre Rebeca Lo había enviado Hacia aquí Raquel se fue corriendo A contárselo a su padre Labán al escuchar La noticia Muy contento Salió a recibirlo Y lo llevó a su casa Allí Jacob Le contó Todo lo que había sucedido Y Labán le dijo Realmente eres De mi propia sangre Jacob había estado Ya un mes con Labán Y este le dijo Que seas mi sobrino No significa Que vas a trabajar De gratis para mí Dime cuál será tu salario Labán tenía dos hijas La mayor Hola Se llamaba Lea Y la menor Raquel Lea tenía ojos delicados Mientras que Raquel Era una mujer Muy hermosa Como Jacob Se había enamorado De Raquel Le dijo a su tío Me ofrezco A trabajar Para ti Siete años A cambio De Raquel Tu hija menor En esos tiempos En esos tiempos El hombre tenía que pagar O trabajar Para el padre Para casarse con su hija Y Labán le contestó Es mejor que se case contigo Y no con un extraño Acepto Así que Jacob Trabajó siete años Para poder casarse Con Raquel Pero como estaba Tan enamorado De ella Le parecía Poco tiempo Cuando ya pasaron Los siete años Labán hizo una boda Para celebrar Y le entregó A su hija Jacob Cubierta con un velo A la mañana siguiente Jacob se dio cuenta Que había estado Con Lea Y no con Raquel Labán le engañó ¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé contigo Para casarme con Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán le contestó Es costumbre De nuestro país Casar primero La mayor Y luego La menor Por eso Cumple siete años más Y te daré a Raquel Así lo hizo Jacob Trabajó siete años más Por Raquel Lo hizo mansamente Insiquejarse Porque amaba mucho a Raquel Hasta que finalmente Labán le entregó A Raquel por esposa Y la amó mucho Aunque tuvo que trabajar Para Labán Siete años más Mi primera Biblia presenta Jacob escapa de Labán Después de que Jacob Trabajó catorce años Para casarse con las hijas De Labán Dios vio que Lea Era menos preciada Ya que Jacob Amaba más a Raquel Así que Dios le concedió Hijos a Lea El primero en nacer Se llamaba Rubén Luego nació Simeón Luego Leví Y Judá Cuando Raquel se dio cuenta De que no podía Darle hijos a Jacob Tuvo envidia De su hermana Entonces Raquel tomó A su criada Llamada Virja Para que tenga Hijos por ella Y así nació Dan Y Neftalí Lea hizo lo mismo Con su criada Llamada Zilpa Y por ella Nació Gad Y Acer Dios mío Después de un tiempo Lea volvió A quedar embarazada Y concibió a Isaacar Luego a Sabulón Y una hija Llamada Dina Dios se compadeció Por Raquel E hizo que tuviera Un hijo Lo cual lo llamó José Tiempo más tarde Jacob le pidió A Labán Que lo dejara Regresar a Canaán La tierra En donde estaban Sus padres Pero Labán Le rogó No por favor Quédate Gracias a ti El Señor Me ha bendecido Es más Ponte tú mismo En tu salario Que quieres ganar Yo te lo pagaré Dime ¿Cuánto quieres Que te pague? No tienes que pagarme Nada Le respondió Jacob Si aceptas Lo que voy a proponerte Seguiré cuidando A tus ovejas De tu rebaño Vas a apartar Para mí Todas las ovejas Y cabras Que fueran rayadas Manchadas O moteadas Este será Mi salario Y el resto De ovejas Y cabras Serán tuyas Y Labán Aceptó la propuesta Desde ese día Muchos animales Se habían añadido Al rebaño De Jacob Sus animales Se multiplicaban Más y más Mientras que Los animales De Labán Eran débiles Y no se multiplicaban Igual De esta manera Jacob Se hizo rico Llegó a tener Muchos rebaños Criados y criadas Camellos Y asnos Los hijos de Labán No estaban muy contentos Con eso Jacob Se enteró De que ellos Andaban diciendo Jacob Se ha ido apoderando De todo lo que le pertenecía A nuestro padre Y se ha enriquecido A costa suya También notó Que Labán Ya no lo trataba Como antes Entonces Dios le dijo a Jacob Regresa a la tierra De tus padres Que yo estaré contigo Así que Jacob les contó Todo lo que había pasado A Lea y a Raquel Y ellas respondieron Ya no tenemos nada aquí Ni herencia En la casa De nuestro padre Nos trata como Si fuéramos extranjeras Por eso Haz lo que Dios Te ha ordenado Ok Y entonces Sin decirle nada A Labán Con todas sus pertenencias Se dirigió a Canaán Tres días más tarde Le informaron a Labán Que Jacob Se había escapado Entonces Labán reunió A sus parientes Y lo persiguió Durante siete días Hasta que llegó A los montes de Galán Y en esa noche Dios le dijo a Labán Ten cuidado Con lo que le digas A Jacob Al día siguiente Jacob vio Que Labán Y sus hombres Lo habían alcanzado Estaba asustado Estaba asustado Y preocupado Porque sabía que Labán No estaba muy contento Con él ¿Por qué has huido De esta manera Sin decirme nada? Con mis hijas Y nietos Le reclamó Labán No me diste la oportunidad De despedirme de ellos Yo te había despedido Con alegría Sabes que tengo el poder De hacerte daño Pero anoche El Dios de tu padre Me habló Y me dijo Que tenga cuidado Con lo que te diga ¿Por qué hiciste eso? La verdad es que Me entró mucho miedo Porque pensé Que podrías quitarme A mis esposas Y a mis hijos Por la fuerza Labán Yo te he servido Durante 20 años Y siempre he sido Un trabajador fiel En todo este tiempo He sido muy diligente En cuidarte los animales Nunca me quejé De mi trabajo Aún cuando me consumía El calor Y de noche Me moría de frío Y ni siquiera podía dormir De los 20 años Que estuve 14 años Te serví Por tus dos hijas Y seis por tu ganado Durante todo este tiempo Me has cambiado El salario Muchas veces Pero Dios estuvo conmigo Si no fuera por Dios Seguramente me habrías despedido Con las manos vacías Pero Dios sabe Lo duro que he trabajado Para ti Es por eso que habló Contigo anoche Y Labán le contestó Jacob De toda manera Todo lo que has recibido Fue a través de mí Mis hijas Mis nietos Y tus animales Pero no sería correcto Quitártelos Hagamos un tratado de paz Y Jacob aceptó Entonces Ambas familias Amontonaron Un montón de piedras Este montón de piedras Declaró Labán Nos servirá de testigo De que tú ni yo Cruzaremos esta línea Con el propósito De hacernos daño El Dios de Abraham Será nuestro juez Y Jacob lo juró A la madrugada Del día siguiente Labán se despidió De sus hijas y nietos Y regresó a su hogar Y Jacob siguió su camino Hacia la tierra de su familia Suscríbete y comenta Mi primera biblia presenta El recuento de Jacob y Esaú Jacob y su familia Siguieron su camino Conforme se acercaba Jacob A su casa Se sentía más Y más nervioso por Esaú Y pensó ¿Todavía estaría enojado Esaú conmigo? Así que Jacob envió un mensaje A su hermano Esaú Que se encontraba En la tierra de Edom El mensaje decía Mi señor Esaú He estado viviendo En la casa de Labán Todo este tiempo Y ahora tengo Muchos rebaños Muchas vacas Asnos Ovejas Criados y criadas Te mando este mensaje Con la esperanza De que me recibas Con bondad Con cariño Tu servo y hermano Jacob Después de enviar el mensaje El mensajero regresó Y le informó a Jacob Me he encontrado Con su hermano Esaú Y dice que viene de camino A recibirte Con un ejército De 400 hombres ¿Lo atacaría? Jacob quedó aterrado Con esa noticia Así que Pensó en separar Los miembros De su familia En dos grupos También los rebaños Y posesiones Así Si Esaú Encuentra Uno de los grupos Quizás el otro grupo Puede escapar Sí Entonces Jacob oró Oh Dios De mi abuelo Abraham Y Dios De mi padre Isaac Tú me dijiste Que regresará A la tierra De mis parientes Y me dijiste Que estarías conmigo Señor Te ruego Que me rescates De Esaú Tengo miedo De que venga A atacarme a mí También a mis esposas Y a mis hijos Pero tú me prometiste Que me tratarías Con bondad Y multiplicaría Mis descendientes Como el polvo De la tierra Y así Jacob pasó Toda la noche En aquel lugar Luego Jacob envió Un mensaje Y muchos animales De regalos A Esaú Y le dio Instrucciones A los mensajeros Para que dijesen Tu siervo Jacob Viene detrás De nosotros Ok Y Jacob pensó Intentaré Tranquilizarlo Enviándole Regalos Antes de que me encuentre Con él En persona Quizás me reciba Con bondad En la noche Jacob envió A su familia Y todas sus posesiones A cruzar un río Llamado Jaboc Pero él se quedó atrás Estando Jacob solo Bajo las estrellas Preocupado Y en oración Se le apareció Un hombre Que salió del desierto ¿Quién eres? Quien quiera que sea El foracero Era muy fuerte Y peleó con Jacob Durante toda la noche Los dos hombres Lucharon Tenían la misma fuerza Entonces Jacob se dio cuenta De que este no es Un hombre ordinario Y pensó ¿Será un ángel? ¿O será Dios mismo En persona? Cuando el forastero Vio Que no ganaría La pelea Le golpeó Fuertemente La cadera A Jacob Tan fuerte Que le zafó Un hueso Jacob sentía Un gran dolor Y el forastero Le dijo Déjame ir Que pronto Va a amanecer No te dejaré A menos que me bendigas Le reclamó Jacob ¿Cómo te llamas? Le preguntó el forastero Jacob No Ya no eres Jacob Tu nuevo nombre Es Israel Porque has luchado Con Dios Y con los hombres Y has vencido Por favor Dime cuál es tu nombre Le preguntó Jacob ¿Por qué quieres saber Mi nombre? Le respondió El forastero Entonces Lo bendijo Y se marchó Jacob Llamó ese lugar Peniel Que significa Rostro de Dios Porque dijo He visto a Dios Cara a cara Y sin embargo Conservo la vida Y luego se marchó Cogiendo Al día siguiente Jacob Alzó la vista Y vio a Esaú Que se acercaba Con un ejército Rápidamente Jacob Dividió a su familia Y repartió a los niños Con sus madres Y luego se colocó Al frente de ellos Y se adelantó Cuando se aproximaba A su hermano Jacob Se inclinó Hacia el suelo Luego siguió caminando Y volvía A inclinarse Lo hizo siete veces Hasta estar bien cerca De Esaú Finalmente Cuando ya estaban cerca Esaú corrió Hacia él Y lo abrazó Hermano mío Jacob sintió Un gran alivio Y ambos Se pusieron a llorar ¿Quiénes son esas personas Que vienen contigo? Le preguntó Esaú Esta es la familia Que Dios me ha dado ¿Y qué es Todos esos rebaños Y manadas Que me has entregado? Volvió a preguntar Esaú Son un regalo Mi señor Para asegurar Tu amistad Contestó Jacob Ja 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 Hermano mío Yo tengo Más que suficiente Dijo Esaú Guarda todo eso Para ti No por favor Quédatelos Insistió Jacob Acepta esos regalos De mi parte Eso me demostrará Que me has perdonado Dios ha sido Muy generoso Conmigo Yo tengo más De lo que necesito Debido a la existencia De Jacob Esaú finalmente Aceptó los regalos Está bien Dijo Esaú Sigamos Yo viajaré contigo Gracias Esaú Pero necesitamos Viajar mucho más Lento que ustedes Porque llevamos Muchos niños Y crías Y animales De acuerdo Respondió Esaú Pero déjame Dejarles algunos hombres Para que los protejan No es necesario Respondió Jacob Dios nos cuidará Así como lo ha hecho Todo este tiempo Entonces Esaú y sus hombres Volvieron a la tierra De Edom Y Jacob Y su familia Llegaron a la ciudad De Siquem En Canaán La tierra natal De Jacob ¡Gracias! 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 ¡Gracias!